Hola Pitefina, hola compañeritos, soy Lupita Mendoza. Hoy les voy a hablar sobre la historia de los números. Hace muchos, muchos años los hombres primitivos vivían en pequeños grupos. Ellos se enfrentaban con distintas simbologías, lo que conocían en palos, huesos, etc. Distintas culturas crearon varias formas de cómo les presentar cantidades. Y se pensaron en poner de acuerdo todo lo que tenían fricelos. Los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos, los mayas. Los mayas fueron los primeros a desarrollar un sistema de numeración con cero. Y también a utilizar los números para el caminario. Finalmente, se emplearon los números arábicos, que son los números que conocemos hoy en día. Estos fueron traídos de la India a Europa por los ágares en el siglo X. Los números, tal y tal como conocemos, provienen en unos dibujos geométricos que forman un número determinado de ángulos. Tenga valor el número que se pensaron gracias. Y ya está, seguramente. Gracias.